Terminamos la primera vuelta de la Liga Latinoamérica y la emoción no se detiene, tanto en la tabla alta como para evitar promoción-relegación. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Arrancamos con el duelo por la permanencia. Furious venía como favorito, pero Azules traía otra idea. En el minuto 3.30, Cody y Cyphers tomaron por sorpresa a Dragon Min, llevándose con él la primera sangre. La calavera logró resistir a pesar del control de Azules durante el juego temprano y medio. No obstante, en el minuto 30.40, la universidad logró una muy buena emboscada nuevamente sobre Dragon Min, con el cual pudieron asediar al varón. Furious intentó detenerlos, pero acabaron con aún más bajas. Ya con el objetivo sumado al alma de Dragón para los chilenos, Furious no pudo detener la avalancha azul, quienes pocos minutos después acabaron con la racha de victorias del equipo argentino. Pasamos a la partida de Pixel en contra de Infinity, la cual nos tenía preparada una gran sorpresa. Ambos conjuntos fueron bastante pasivos, al punto que la primera sangre llegó casi al final del juego. Llegaba el minuto 26 y los Pixeles se anticiparon a Infinity e hicieron un varón sin respuesta de su rival. Dos minutos después, Pixel inicia la primera y última pelea de la partida, donde Jauni hizo una espectacular iniciación, la cual le permitió a Pixel llevarse el exterminio y la partida. Finalizamos con uno de los duelos más esperados de la semana, y Zurious no quería seguir perdiendo terreno y buscaba la revancha frente al líder All Nights. No iba ni siquiera un minuto de partida y ya teníamos la primera sangre gracias a que Jisoo se sobreextendió y terminó correlado por el tiburón. Pasaron algunos minutos y a pesar de la resistencia de los caballeros, Izurus volvería a dar un golpe contundente, esta vez al minuto 15 con 20 durante la pelea por el Heraldo, donde una magnífica onda de choque por parte de Seiya rompió aún más la balanza a favor de Izurus. Por lo que al 29 con 20 se presentó la última jugada, donde una vez más Izurus se llevó la victoria tanto de la pelea como de la partida. En el resto de la semana, el sábado Exten salió momentáneamente del fondo al derrotar a Pixel. All Nights venció con muchos problemas a Infinity, mientras que R7 logró una gran victoria contra Izurus. Ya el domingo R7 le ganó a Azules y Furious sigue sumando puntos al vencer a Exten. Con estos resultados, así queda la tabla de posiciones. All Nights mantiene el liderato con 6 puntos, seguido de cerca por R7 y Furious con 5. Azules, Izurus e Infinity empatan con 4, mientras que en el fondo de la tabla están Pixel y Exten con 2 puntos. Y ahora en la sección favorita de muchos, vos me mato, Shei Shei, ¿qué tenés para nosotros? Así es, Suki. Y el día de hoy tenemos a Pixel en contra de Exten. Por ahí se da una jugada alrededor de un minuto 15, en donde Top Lopar aparece con su definitiva, se mete entre 4 jugadores, simplemente Exten se da la vuelta y bueno, vos me mato. Vos me mato efectivamente y hablando de peleas en desventajas justamente, tenemos el Wukong de Shizu contra Izurus el día de hoy. No sé qué le pasó, un Tunnel Vision por ahí, quiso matar a Wara y quedó 1 vs 5 y vos me mato. Llegamos al momento de la partida a seguir, Suki, y esa no puede ser otra que Izurus en contra de Furious. El clásico argentino que llega con todo, las semanas han sido bastante alocadas en Liga Latinoamérica y ambos equipos están peleando los puestos altos de la tabla de posiciones. Así que, ¿quién lo diría en la primera semana? Las cosas son totalmente distintas, no se lo pueden perder, Izurus en contra de Furious. Eso es todo por ahora, no olviden suscribirse a nuestro canal y por supuesto enviarnos sus videos que les estaremos pasando los fines de semana. Nos vemos ahora el próximo sábado a partir de las 15 horas de México, Perú y Colombia, 16 horas de Chile y 17 horas de Uruguay y Argentina. Yo soy Suki, JJX, hasta la próxima. ¡Gracias!